No nos van a intimidar, no nos van a arrinconar y no van a vulnerar a nuestro estado. Michoacán es mucha pieza, es mucho más que un puñado de delincuentes. Toda la fuerza del estado, toda la fuerza del estado coordinado con la federación y con el municipio. Gracias por ver el video. Arrancamos aquí en Zamora con un despliegue de fuerza de 350 elementos de la policía Michoacán. ¡Gracias! 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 Están también aquí desplegados un número importante de los elementos de la Fiscalía General del Estado, que van a permanecer aquí por tiempo indefinido. Tenemos también aquí a la derecha un contingente de la policía militar y tenemos acá a la izquierda elementos del 17º Batallón de Infantería con sede aquí en Zamora. Para todos, de manera coordinada, nos vamos a desplegar para defender a Zamora. No nos van a volver a sorprender. ¡Gracias! 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 Para que la gente de Zamora y la región tenga la certeza de que los elementos actuarán en apego al respeto de los derechos humanos y el acatamiento de los protocolos y el acatamiento de los protocolos de actuación para evitar cualquier incidente de atropellos o maltratos que sean innecesarios. Pero con los delincuentes, cero tolerancia, no vamos a permitir atropellos o que pasen por encima de la ley aquellos que solo buscan satisfacer sus perversas actividades sin importar a quién le infrigen daño. Por eso hoy estamos aquí todos, quiero pedirles a todos con mucho respeto, guardemos un minuto de silencio en memoria de los elementos de la policía municipal fallecidos el día de ayer. Porque no vamos a dejar a Zamora sola ni a su gobierno municipal, no vamos a dejar a los habitantes de Zamora y de la región que sean presa de los delincuentes. Estos hechos sucedidos el día de ayer nos llaman a redoblar esfuerzos, a cerrar filas, a coordinarnos más, coordinarnos mejor y replantearnos una serie de tareas que tenemos que realizar en Zamora y en la región. Anunciar aquí en la plaza principal que vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar que Zamora sea vulnerada por intereses mezquinos de los delincuentes. A Michoacán se le respeta y no vamos a permitir que seamos vulnerados. La gente de Zamora y de Michoacán es gente trabajadora, gente noble, gente dedicada a su trabajo, a su familia, a sus actividades productivas, que no vamos a permitir que no vamos a permitir que se les haga daño o que vivan en el terror o que vivan en la incertidumbre o en la zozobra. Toda la fuerza del Estado, toda la fuerza del Estado coordinado con la Federación y con el municipio. También aprovecho desde luego para expresar nuestras condolencias a los familiares de los policías caídos y nuestro seguimiento a los que quedaron lesionados esperando su pronta recuperación y habremos de coordinar lo necesario para que tengan la atención médica correspondiente y que pronto puedan estar bien. Arrancamos aquí en Zamora con un despliegue de fuerza de 350 elementos de la Policía Michoacán. 350 elementos que van a desplegarse en Zamora y en la región son compañeras y compañeros debidamente preparados y certificados. Todos nuestros elementos que van a actuar aquí son compañeros que han cubierto todos los requisitos, que han aprobado todos sus exámenes y que portan orgullosamente su certificado único policial, que los acredita como policías, que cumplieron en la academia, que cumplieron los requisitos y que aprobaron sus exámenes de control y confianza. Para que la gente de Zamora y la región tenga la certeza de que los elementos actuarán en apego al respeto de los derechos humanos y el acatamiento de los protocolos y el acatamiento de los protocolos de actuación para evitar cualquier incidente de atropellos o maltratos que sean innecesarios. Pero con los delincuentes, cero tolerancia. Michoacán tiene historia, hay memoria y hay capacidad de respuesta. Están también aquí desplegados un número importante de los elementos de la Fiscalía General del Estado que van a permanecer aquí por tiempo indefinido. Tenemos también aquí a la derecha un contingente de la Policía Militar y tenemos acá a la izquierda elementos del 17º Batallón de Infantería con sede aquí en Zamora. Todos, de manera coordinada, nos vamos a desplegar para defender a Zamora. No nos van a volver a sorprender. También estaremos revisando en unos momentos más a detalle con la autoridad municipal para replantearnos el esquema de operación de la Policía Municipal y evitar que vuelvan a ser blanco de alguna agresión de parte de delincuentes. Agradecer públicamente al señor gobernador todo el apoyo que nos ha brindado a Zamora desde el primer momento que yo llegué aquí al frente del gobierno. El problema de inseguridad de todos conocidos merece, como hasta este momento lo hemos hecho, la coordinación plena de la Federación, Estado y Municipio. Y el municipio de Zamora refrende ese compromiso total de coordinación, de trabajar como lo hemos venido haciendo permanentemente de la mano, Federación, Estado y Municipio. Y en el caso del municipio de Zamora, lo que nos corresponde conforme a la ley y conforme a nuestra responsabilidad, seguimos las indicaciones de la Federación y el Estado para dar mejores resultados a toda la población que exige y demanda resultados y demanda la paz y estabilidad. Y gracias por venirnos a fortalecer en momentos difíciles en que la sociedad requiere estas señales de la presencia de la Federación y del Estado. Gracias, sinceramente. Gracias. Gracias por ver el video.